Que nos cese el gloria a Dios Mientras más gloria le damos a Dios, más nosotros nos fortalecemos Abraham se fortalecía dando gloria a Dios Entonces la iglesia se tiene que fortalecer dando gloria a Dios Tito, capítulo de número 2 Lleva por título, enseñanza de la sana doctrina Leemos la palabra de Dios, administración del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina Versículo de número 7 Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras En la enseñanza mostrando integridad, seriedad Palabra sana e irreprochable De modo que el adversario se avergüence Y no tenga nada malo que decir de vosotros Levanta la palabra del Señor Vamos a orar al Señor A pedirle que sea Él hablando con nuestras vidas Que sea palabra de Dios Que no sea yo más y no sea el Espíritu Santo Tomando este micrófono, tomando este altar Y hablando con su pueblo Padre amado, Dios todopoderoso Señor Aquí está tu palabra Dios mío Señor Ven a hablar Señor Padre A través de tu palabra enseña Señor Edifica Señor, restaura, levanta Señor Levanta aquel que está caído Aquel que está necesitando Señor Escuchar esta palabra Señor Aquellos que nos ven Señor En el nombre de Jesús de Nazaret Señor Padre enséñanos Señor Enséñanos cada día más Señor A través de tu palabra Señor Aquella doctrina sana Señor Doctrina verdadera Dios todopoderoso En el nombre poderoso de Jesucristo Señor Esta es nuestra oración Señor Habla con nosotros en esta noche Señor En el nombre de Jesús Y la iglesia dice Y la iglesia dice Amén Puede tomar sus asientos Desocupar sus manos Y glorificar el nombre del Señor Jesús Amén ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Dicen gloria a Dios Mientras más nosotros meditamos en la palabra del Señor Más reconocemos que somos hombres fallos Mientras más nosotros nos adentramos a la palabra del Señor Reconocemos que necesitamos más del Señor Mientras más nosotros meditamos la palabra del Señor Nosotros nos damos cuenta que necesitamos aprender cada día más de Él Y que sin Él nada nosotros somos Que sin Él, que sin su presencia nada nosotros podíamos hacer Cuando nosotros vemos y reconocemos que servimos a un Dios grande Nosotros nos vemos tan pequeñitos Tan pequeñitos Al lado de ese Dios tan grande Tan misericordioso Tan amoroso Tan grande en poder En majestad Nosotros necesitamos cada día más aprender de la palabra del Señor ¿Cuántos le gustan aprender de la palabra del Señor? Dicen gloria a Dios Que fuera de nuestra vida Si alguna vez un pastor no nos hubiera enseñado ¿Verdad? El camino Alguien tuvo que enseñarnos un día Decir mira hermana Tú tienes que hacer esto Tú tienes que dejar eso Tú tienes que seguir a Jesús Siempre hubo alguien Que nos enseñó ¿Usted se acuerda de aquel De aquella hermana Aquel hermano que un día instruyó su vida? ¿Usted recuerda de él? Yo doy gloria a Dios Porque yo tuve varias personas que oraron por mí Varias hermanas líderes Que oraron por mí Porque yo no fui fácil Yo no sé usted Pero yo no fui fácil Y había alguien Que intercedía por mí Que oraba por mí Que me decía Hermana Tú tienes que hacer esto Tú tienes que hacer aquello Dejar de hacer aquello Y así yo fui aprendiendo De la palabra del Señor Encontramos en la palabra del Señor Instrucciones Poderosas Para nuestras vidas Instrucciones Instrucciones poderosas De cómo un hombre Y una mujer de Dios Tiene que comportarse Tanto no solamente Aquí en la casa del Señor Sino allí afuera Encontramos palabra viva Palabra eficaz Palabra que transforma Nuestras vidas Encontramos palabra de vida Dentro de la palabra del Señor Y aquí la palabra de Dios Habla de la doctrina De una sana doctrina La palabra doctrina La palabra doctrina El significado Tiene enseñanza Que se da para instruir A alguien Esa es una doctrina Que alguien nos enseñó Que alguien nos dijo Que alguien nos reveló Y la palabra de Dios La Biblia nos relata Tres clases de doctrina Diga conmigo Tres clases de doctrina Y yo quiero que tú Me acompañes Y abras la palabra de Dios En primera de Timoteo Capítulo de número 4 Versículo de número 1 Ahí la palabra de Dios Habla de la doctrina De demonios Existe una doctrina De demonios Diga conmigo Existe una doctrina De demonios Diga conmigo Dice la palabra de Dios Pero el Espíritu Dice claramente Que en los postreros tiempos Algunos apostatarán De la fe Que se apostatarán Abandonarán públicamente La religión Se apartarán Se irán Escuchando a espíritus Engañadores Y a doctrinas De demonios Existe una doctrina De demonios El ángel Lucifer Se viste como ángel De luz Para engañar Para engañar A otros Usted sabe Que nosotros Estamos hoy aquí En la casa del Señor Pero el diablo Aquel que es padre De la mentira Está ahí Afuera Engañando Y aún Hasta los propios Escogidos De Dios Y dice Y dice que en esos días En los postreros días Vendrán uno Enseñando doctrinas De demonios Existe esa clase De doctrina Mis hermanos Mis hermanos Mi abuela Yo recuerdo Mi abuela Ella asistía A un centro De espiritismo Y dentro De ese centro De espiritismo Dios me permitió A mí ver Muchas cosas Cosas que El diablo Quiere engañar A muchos Ellos Oran El padre Nuestro Ellos Invocan A Dios Ellos Toman Santa Cena Dentro de ese Centro de espiritismo Yo me quedo ahora Pensando ¿No? Cómo El diablo Engaña a esas personas Cómo el diablo Tiene engañada A tanta gente Ahí fuera Quereyendo Que están haciendo Las cosas bien Porque el diablo Vino para engañar El diablo Vino para engañar A las personas Y mucha gente Pensando que Está haciendo Las cosas bien Y no la están Haciendo bien Por la ignorancia Por el no saber Que solamente Nosotros debemos De servir A un solo Dios Y hay solo Un mediador Mediador Entre Dios Y los hombres Cristo Solo Él Es nuestro mediador No necesitamos Nosotros estar Yo veo Cuánta gente ¿Verdad? Paga esos votos Sacrificándose Y caminan De rodillas Cuántos metros Cuántos kilómetros Pensando que eso Va a limpiar Su pecado Cuántas personas Hacen novenas Yo me recuerdo Mi abuela Era una persona Católica Católica Y hacía novenas Aquí yo creo Que se dice Así también Y piensa Que haciendo eso Van a limpiar Su vida De pecado Cristo ya Pagó el precio Ya pagó El precio Por cada uno De nosotros No necesitamos Pagar ese precio Porque Él Ya pagó El precio Por nosotros Y fue Un precio De sangre Nada hay Que paguen Esta tierra Lo que Él hizo Por cada uno De nosotros Dejarnos El camino Abierto El pelo Está rasgado Para cada uno Nosotros podemos Venir Al lugar Santo Donde antes Solamente Los sacerdotes Entraban Hoy nosotros Podemos entrar Hoy nosotros Podemos entrar A la presencia De Dios Solamente Cristo Es nuestro Mediador Satanás Viene para Engañar Viene para Robar Para mentir Para destruir Pero Cristo Viene para Dar vida Y vida Con abundancia Solamente En Cristo Solamente En Él Encontramos La salvación Para nuestra Alma Abra su Biblia Conmigo En Marcos 7 7 La palabra De Dios Está hablando De otra Doctrina Que es la Doctrina De hombres Dice la Palabra De Dios Pues en vano Me honran Enseñando Como doctrinas Mandamientos De hombres La Biblia Está revelando Que hay doctrinas De demonio Doctrina De hombre Jesús Esas son Las propias Palabras De Jesús Enseñando Diciendo Ustedes Agarran Los mandamientos Ustedes Hablan Y dicen De cumplir Los mandamientos Y con sus Creencias Están Desechando La doctrina De Dios Él estaba Diciendo Ustedes Hablan De esas Tradiciones Que ustedes Quieren Cumplir De lavar Las vasijas De lavar Aquello Que entra Dentro Del cuerpo Sabiendo Que son Otras cosas Las que Contaminan Al hombre Le estaba Diciendo Ustedes Agarran La palabra De Dios Y la dispersan La distorsionan Para su conveniencia Y así Hay muchos Enseñando Que no hace Falta La santificación Que no hace Falta Uno Venir a la Casa del Señor Orar A Dios Hay muchas Personas Que hablan Que todo Todo es Por gracia Es verdad Todo es Por gracia Pero nosotros Como cristianos Como hombres De Dios Debemos Que seguir A Cristo Debemos De buscar Al Señor Buscar Cada día Ser llenos De Él Hay muchos Queriendo Esa palabra Esos mandamientos La palabra De Dios Y las están Distorsionando Y desechando Y desechando La doctrina De Dios Solo para Su conveniencia Cuantos Hay ahí Hablando Que no necesita Nada Usted ya no necesita Usted ya es salvo Usted Necesita Se preparar Necesita Prepararse Aquí Cristo Pagó El precio Si Cristo Pagó El precio Pero ahora Yo tengo Que santificarme Yo tengo Que buscar Del Señor Yo tengo Que anhelar La salvación Para mi vida La salvación Para mi casa Yo tengo Que proveer Para los míos Porque cuantas Personas Que Conocen Al Señor Vienen Bueno yo soy Ya un miembro De la casa Del Señor Pero cuanta Familia Está ahí afuera Perdida Si usted No provee Para los suyos Para los De su casa Ha negado La fe Y es peor Que un incrédulo Yo tengo Que proveer Para aquellos Yo tengo Que orar Yo tengo Que pagar El precio Por mi familia Por aquellos Que no conocen Al Señor Yo tengo Que pagar Ese precio Cuanto Dicen Gloria A Dios La palabra De Dios Que acabamos De leer Yo quiero Que abras Tu Biblia En Tito Y lo tengas Ahí abierto Habla Sobre La doctrina De Dios La sana Doctrina En primera De Pedro Dos Veintiuno Dice Dice la palabra De Dios Pues para esto Fuiste llamado Porque también Cristo Padeció Por nosotros Dejándonos Ejemplo Para que sigamos Sus pisadas El Señor El Señor Nos enseña La sana Doctrina Cómo Debemos Andar Y Cristo Ya pagó El precio Y Él Nos dice Yo Dejándonos Como ejemplo Para que Sigamos Las pisadas Cuántos Ya caminaron Por el desierto Aquí hay muchos Desiertos De arena ¿Verdad? Si una persona Camina por ese Desierto Va a dejar Como huellas ¿Verdad? Marcado Jesús estaba Diciendo En la palabra Del Señor Que nosotros Debemos De seguir Esas pisadas Y usted Tiene que ir Buscando Y pisando Por donde Él pasó Nosotros Debemos De hacer Eso Debemos Que imitarle A Él En todas Las cosas Nosotros Tenemos Que seguir Las pisadas De Jesús Primera De Corintios 11 1 Dice La palabra De Dios Pablo Hablando Diciendo Sed Imitadores De mí Como yo Soy de Cristo Pablo Dicía Yo sirvo A Dios Yo sirvo A Jesús Vosotros También Mirarme A mí Y seguir A Cristo ¿Sabe Por qué Nos llamamos Cristianos? Porque Somos Seguidores De Cristo Nos Llamamos Cristianos Porque Nos Tenemos Que Parecer Y Somos Parecidos A Él A Pedro Le decían Tú Te parece Porque Tú Hablas Como Él Y qué Bonito Es Cuando Alguien Te Mira Y dice Mira Tú Tienes Algo Parecido Tú Pareces Un Cristiano Sin Tú Hablar Tu Boca Sin Hablar Y Sin Tú Presentarte Soy Tal Cual Qué Bonito Es Cuando Nos Miran Y Dicen Qué Bonito Ejemplo Qué Bonito Testimonio Tú Das El Testimonio No Es Solamente Aquí En la Casa Del Señor Nuestro Testimonio Es Allí Nosotros Estamos Dando Buen Testimonio Como Cristianos Como Esposas Como Esposos Estamos Dando Buen Testimonio Allí Nuestro Trabajo Estamos Dando Buen Testimonio Yo te Pregunto Estamos Dando Testimonios De Nosotros Profesar Esa Fe De Nosotros Decir Yo soy Cristiano Yo me Hago Llamar Cristiano Pero Yo estoy Comportándome Como un Cristiano Efesios 2 10 Dice La palabra De Dios Porque somos Hechuras Suyas Creados En Cristo Jesús Para buenas Obras Las cuales Dios Preparó De antemano Para que Anduviésemos En ella Él quiere Que nosotros Andemos En buenas Obras Él quiere Que nosotros Hagamos Buenas Obras Aquí Cuántos Dicen Gloria A Dios En primera De Timoteo 4 12 Ninguno Tenga En poco Tu juventud Si no Sé Ejemplo De los Creyentes En Palabra Diga Conmigo Palabra Conducta Amor Espíritu Fe Y Pureza Pablo Le estaba Diciendo A Timoteo Que nadie Te diga Que tú Eres Joven Que tu Juventud No vale Para nada Sé un Ejemplo Para todos Esos Creyentes En Palabra En Conducta Nosotros Como cristianos Debemos Tener un Porte De cristianos Cuantos Cristianos Yo ya he Escuchado Tantos Mal Educados Mentirosos Compran Y No Pagan Hablando Mal De Uno De El Otro Y El Señor Nos Manda Hoy A Nosotros Dar Buenas Obras Tenemos Que Dar Buenas Obras Buen Testimonio En La Casa Del Señor Cuanto Reciben Esa Palabra Y Dice Yo Necesito Señor Dar Buenas Obras Señor Yo Necesito Dar Buenas Obras Pablo Le Está Dando En Esta Carta Que Le Manda Tito Apenas Son Tres Capítulos Queda Como Tarea Para Su Casa Usted Leer Esos Tres Capítulos Y Usted Ver Meditar En La Palabra Del Señor Aprender En La Palabra Del Señor Pero Tú Le Dice Habla Lo Es Bueno Habla Lo Que Es Bueno Enseña Lo Que Es Bueno Pablo Él Hacía Muchos Viajes Misionarios Y Él Dejó A Tito Encargado De Esa Ciudad De Creta Y Él Le Dice Ese Pueblo No Es Un Pueblo Fácil Pero Tú Sé Ejemplo Ese Pueblo Es Un Pueblo Difícil Pero Tú Sé Ejemplo Le Estaba Diciendo Mira Ellos Son Complicados Ellos Están Dando Mal Testimonio Pero Tú Sé Ejemplo Diga Tu Hermano O Hermana Que Está De Lado Sé Ejemplo Sé Ejemplo En la Casa Del Señor Sé Ejemplo En tu Casa En tu Hogar En tu Colegio En la Universidad En el Seminario Sea Ejemplo En la Casa En la Presencia Del Señor Demuestra Que Tú Sirves A un Dios Vivo Demuestra Que Tú Sirves A un Dios Que Tú Amas A Él Da Buen Testimonio Y Le Dice Yo Sé Que Son Son Difíciles Y Aquí En la Palabra Del Señor Nosotros Encontramos Características De Los Cretenses Muchos Dicen Que Esa Palabra Cretense Puede Que Hayan Sacado Aquella Palabra Cretino Porque Eran ¿Verdad? Personas Cretinas Los Cretenses En el Versículo 1 10 Ahí Describe Que Muchos Contumaces Habladores De vanidades Engañadores Mayormente De los Circunciso En Tito En Tito 1 10 Ellos Eran Hombres Gananciosos Enseñando Ganancias Deshonestas El Versículo 12 Dice Que Uno De Sus Profetas Le Dijo A Los Cretenses Siempre Mentirosos Malas Bestias Glotones Ociosos Todas Esas Características Tenían Ellos Versículo 16 1 16 Profesan Conocer A Dios Pero Con Los Hechos Le Niegan Siendo Abominables Y Rebeldes Reprobando En cuanto A toda Buena Bra Ellos Decían Servir A Dios Pero Con Sus Hechos Lo Negaban Venían A Jesús Y Le Decían Señora Ya Hay Unos Que Están Enseñando Los Los Judíos Los Saduceos Ellos Enseñaban Doctrinas Y Hablaban Debéis Hacer Esto 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 Pero Ellos No Hacían Y Jesús Le Dice Hace Todo Lo Que Ellos Hablan Pero No Hagáis Lo Que Ellos Hacen Imagínate Un Hombre Una Mujer De Dios Que Dice Servir Al Señor Pero Que Está Haciendo Todo Lo Contrario Con Sus Hechos Por Eso Hoy La Palabra Del Señor Para Nuestras Vidas Es Que Nosotros Vengamos A Hacer Y Dar Buenas Obras Buenas Obras Buenas Sobras Para Que Nadie Venga Y Tenga Palabras Contra Nosotros A Decirnos A Calumniarnos Y Si Tienen Que Hablar Mal Que Se Ha Inventado Pero Que No Sea Verdad Que Aquello Que Ellos Hablen Se Lo Tengan Que Inventar Para Hablar Contra Nuestras Vidas El Señor Nos Mandó A Nosotros Pisar Las pisadas Que Él Pasó Por Donde Él Pasó Debemos Aprender Aprender Con El Señor Él Dijo Aprender De Mi Que Soy Manso Y Humilde De Corazón Aprender De Mi Dice El Señor Del Único Que Debemos Aprender Es De Jesús Parecernos A Jesús Parecernos A Él No Que A veces Ahora No Nos Pueden Regañar No Nos Pueden Decir Nada Que Enseguida Ya Queremos Dejar Todo Enseguida Ya Le Contestamos Enseguida Queremos Armar Pelea Seamos Cristianos Verdaderos En la Casa Del Señor Seamos Cristianos Verdaderos Cristianos Que Verdaderamente Honren Al Señor Con Sus Labios Y Con Sus Hechos Y Con Sus Hechos Iglesia Tantos Escándalos Que Se Ven Tantas Cosas Que Porque Todo Ya No Ponen En Un Solo En Un Saco Digo Yo En Un Solo Saco Verdad Porque Hay Muchos En Nuestras Familias Que Quizás No Son Cristianos Y A Mi Me Mandan Videos Me Mandan Cosas Mi Familia A A A A A De Cristianos Y Y Yo Le Digo No Son Todos No Son Todos Hay Una Hay Una Poca De Diferencia Hay Unos Que Verdaderamente Están Haciendo La Diferencia Aquí Que Se Convirtieron Para Ser Salvos Que Verdaderamente Se Convirtieron Para Ganar La Salvación Hay Hay Unos Que Se Desvían Unos Que Se Apartan Pero Sea Usted Un Cristiano Verdadero Un Cristiano Verdadero Yo Me Convertí Verdaderamente Para Servirle Al Señor Para Hablar La Verdad Yo Me Convertí Al Señor Para Hacer La Diferencia Daniel Hacía La Diferencia En Un Pueblo Corrupto En Un Pueblo Que Que Adoraban A Otros Dioses Pero Él Hizo La Diferencia Él Buscaba Al Señor Haga La Diferencia José Hizo La Diferencia Entre Sus Hermanos Haga Usted También La Diferencia Dentro De Su Familia Haga Usted La Diferencia Para Que Ellos No Vengan A Decir Nada Contra Su Vida Contra El Evangelio Capítulo De Número Dos De Tito Tito Le Dice Desde Versículo Dos Que Los Ancianos Sean Sobrios Serios Prudentes Sanos En En Fe En El Amor En La Paciencia Las Ancianas Asimismo Sean Reverentes En Suporte No Calumniadoras No Esclavas Del Vino Maestras Del Bien Enseñando A Las Mujeres Jóvenes Amar A Sus Maridos Y A Sus Hijos Hacer Prudentes Casta Cuidando De Su Casa Buenas Sujetas A Su Marido Para Que La Palabra De Dios No Sea Blasfemada Nosotros No Cumplimos La Palabra Del Señor Nosotros Venimos A Blasfemar La Palabra De Dios Y aquí Está Hablando Para Las Mujeres Ser Sujetas A Sus Esposos A Sus Maridos Para Que La Palabra De Dios No Venga A Ser Blasfemada Cuántas Mujeres Que Quieren Mandar En El Marido Cuántas Mujeres Que Son Verdad Con Ese Carácter Imponente Quieren Imponer Todas Las Cosas Yo sé Que Aquí No Hay Verdad Gloria a Dios Por Eso Aleluya Jesús Ve Mi Esposo Está Diciendo Gloria a Dios Ahí Estoy Escuchando La Voz De Él ¿Verdad? Cuántas Mujeres Rebelde Que El Marido Le Ordena Algo Y No Quiere Hacerlo Ahí Está Él Dando Gloria A Dios Amén Mujeres Deberemos Ser Sujetas A Nuestros Esposos Porque Eso Es Mandamiento Del Señor Y Él Nos Ordena Los Maridos Tienen Que Tratar Bien A Sus Esposas ¿Verdad? También Tienen Que Amarlas Como Cristo Amó A La Iglesia Entregar Su Vida Jesús Entregó Su Vida Marido También Tiene Que Amar Cuidar Respetar Honrar A Sus Esposas Cuántos Hombres Que También Son Todos Machistas ¿Verdad? Yo sé Que Aquí No Hay Tampoco Gloria A Dios Por Eso Y Quieren Tienen Que Darle Lugar A La Esposa El Que Tiene Que Estar El Señor Puso A La Esposa Como Ayudadora Como Ayuda Idónea Para Su Esposo Ayuda Para Nuestros Esposos Y El Esposo Tiene Que Amarla Y Darle Ese Lugar Que Ella Merece ¿Verdad? Porque Somos Princesas Del Señor ¿Cuántas Princesas Hay Aquí Gloria Dios Por Eso Tan Lindo Ver A Las Hermanas ¿Verdad? Al Lado De Sus Esposos Y Es Lo Más Bonito Mis Hermanos Cuando Los Hijos Son El Reflejo De Un Matrimonio Bonito Un Matrimonio Sano Un Matrimonio Verdadero Donde Hay Amor Donde Hay Comunión Los Hijos Son El Reflejo De Eso Nuestros Hijos Son El Reflejo De Aquello Yo Sé Que Muchas Veces Hay Momentos En El Matrimonio Que Vienen Dificultades Pero Es Para Que El Matrimonio Junto Salga De Eso Y Siempre Dando El Matrimonio Ejemplo Para 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 Ejemplo Para Todos Aquellos Que Miren Y Digan Mira Que Matrimonio Tan Lindo Mira Como Ellos Se Aman Con Nuestro Testimonio Las Mujeres Más Adultas Las Mujeres Que Conocen Más Que Tengan Más Experiencia Enseñen A Las Jóvenes A Ser Buenas Dueñas De Casa Ser Buenas Dueñas De Casa Usted No Puede Descuidar De Su Casa Usted Tiene Que Cuidar Su Casa Como Mujer Tiene Que Cuidar De Su Casa Cuando Yo Hago La Comida Yo Pienso En Lo Gusto De Mi Esposo Porque Él Es Brasileño Yo Soy Boliviana Y Yo A A Cocinar En España O Sea Que Una Solo Dios Y Yo Tengo Que Pensar En Lo Gusto De Él A Él Le Gusta El Fechaun Verdad El Arroz Fechaun Yo Tengo Que Hacer Fechaun Yo Aprendí A Hacer Fechaun Porque Él Es Brasileño Y Tengo Que Hacer Lo Gusto De Él Verdad Y Como Mujeres Y Como Mujeres Nosotros Tenemos Que Cuidar Nuestra Casa Nosotros Aprendemos A cuidar De Nuestra Casa Sabemos Lo Gusto De Nuestros Hijo De Nuestro Esposo Y Como También Ellos Saben Nuestro Gusto Verdad Y Nos Traen Regalitos Debemos De Cuidar Unos De Los Otros Amén Y Demostrar Que Servimos A Dios En Toda Nuestra Manera De Vivir En Toda Nuestra Manera De Vivir Todo Todo Que Nosotros Hagamos Que Sea Para La Gloria De Nuestro Dios Amén Más Adelante Dice El Número Siete Presentándonos Presentándote Tú En Todo Como Ejemplo De Buenas Obras En La Enseñanza Mostrando Integridad Seriedad Palabra Sana Y Reprochable De Modo Que El Adversario Se Avergüence Y No Tenga Nada Malo Que Decir De Vosotros Que El Enemigo No Tenga Que Hablar De Su Vida Que El Enemigo No Tenga Que Decir Acusarla A Usted No Pero Si Esa Cristiana No Si Es Peor No Y El Hermano Ese Tú No Le Puedes Decir Nada Porque Ya Enseguida Salta No Que Nosotros Podamos Ser Hombres Irreprochables Con Palabra Sana Que Hablemos Cosas Que Edifican Y Lo Que No Edifica Nosotros Sacamos De Nuestra Vida Que Hablemos Cosas Que Edifican Que De Nuestros Labios Salgan Solo Cosas Que Edifican Y Lo Que No Edifica Usted Deseche Todo Palabra Sazonada Con sal ¿Verdad? Nadie Quiere Escuchar Una Palabra Amarga Uno Tiene Que Hablar Bien Bien Con 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 Amor Demuestre Que Usted Es Un Cristiano De Verdad Donde Usted Vaya Dos Tito Capítulo Dos Versículo Trece Ya Estoy Finalizando Aguardando La Esperanza Bienaventurada Y La Manifestación Gloriosa De Nuestro Gran Dios Y Salvador Jesucristo Quien Cedió A Sí Mismo Por Nosotros Para Redimirnos En Toda Iniquidad Y Purificar Para Sí Un Pueblo Propio Celoso De Buenas Obras Para Eso El Señor Nos Escogió Para Eso El Señor Nos Escogió Iglesia Para Eso Nos Purificó Para Que Demos Buenas Obras Amén Póngase De Jesús Póngase De Pie En Nombre De Jesús Porque Para Eso El Señor Nos Escogió Amén Yo Quiero En Este Momento Orar Por El Pueblo De Dios Para Que Nosotros Vengamos Cada Día Ser Más Imitadores De Cristo Amén Que Podamos Imitarlo Cada Día Más Que Podamos Aprender De Su Palabra Que Seamos Cristianos De Buenas Obras De Buena Para Que La Palabra De Dios No Venga A Ser Blasfemada Para Que Nosotros Le Sirvamos Con Nuestros Labios Y También Con Nuestros Hechos Amén Levanta Tu Mano Al Cielo Levanta Tu Mano Al Cielo Y Vamos A Decirle Al Señor Señor Yo Quiero Ser Más Como Tú Quiero Ser Más Como Tú Señor Quiero Aprender Más De Tu Palabra Perdón Señor Si yo Estaba Haciendo Algo Malo Algo Errado Perdóname Señor Cámbiame Señor Restáurame Señor Restáurame Señor Ayúdame A ser Mejor Mejor Cristiano Ayuda A ser Mejor Señor En mi Manera De Hablar En mi Manera De Actuar Señor En mi Casa En mi Familia Señor Enséñame A ser Buena Esposa Buen Esposo Buenos Hijos Dígale Al Señor En esta Oración Iglesia Yo Quiero Que Tú Levantes Tu Voz Y Le Diga Señor Yo Quiero Ser Más Como Tú Yo Quiero Ser Más Como Tú Señor Parecerme Cada Día Más A Ti Señor Padre Amado Dios Todopoderoso Señor Mira Tu iglesia Señor Mira Tu pueblo Señor Hoy nos Humillamos Señor Delante De Ti Señor Reconociendo Señor Nuestros Fallos Reconociendo Señor Que somos Fallos Señor Muchas veces Padre Pero Pero Que sea Tu Espíritu Santo Que sea El Señor Señora Hablando Nuestros Corazones Padre Para Nosotros Ser Mejor Cada Día Más Señor Que Podamos Aparecernos A Ti Que Podamos Ser Cada Día Más Como Tú Señor En El Nombre De Jesucristo Señor En El Nombre De Jesús Señor Y Habitar En Tu Presencia Vengo Para Que Crezcas Tú Y Cada Día Seré Y Más Como Tú Yo Quiero Más De Ti Habitar Habitar En Tu Presencia Menguar Para Que Crezcas Tú Y Cada Día Seré Y Más Como Tú Que 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 Dos Qu Dos Te Te Todo Cuanto Tengo Es Tuyo Yo Quiero Dígale fuerte al Señor Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Habitar Señor Habitar en tu presencia Que vengo a cada día Vengo a cada día Para que crezcas tú Y cada día seré Más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Yo quiero menguar Para que crezcas tú Ahora solo la iglesia Cántalo Vamos a dar la iglesia 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 Quebranta mi corazón Dígale a ti A ti A ti Levanta sus manos Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo en su vida Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero menguar Yo quiero menguar Para que crezcas tú La última vez, dígale ahí Yo quiero menguar Para que crezcas tú Gloria a su luz Alábale al Señor Glorifícale al Señor Exáltale al Señor Iglesia, exáltale al Señor Aleluya Mis hermanos En este momento Vamos a honrar al Señor Con nuestra ofrenda Amén Lo que tú has traído A la casa del Señor El voto Tu voto preparado Amén Vamos a ofrendar En la casa del Señor Nosotros necesitamos Honrar a Dios Con todo Amén Con nuestras primicias Ramos a Dios Y en esta hora Nosotros vamos a honrarle a Él Con nuestros votos Amén Le vamos a honrar Con nuestra ofrenda Yo quiero que tú prepares Tu ofrenda De agradecimiento A Dios Amén Levántate Ponte de pie Amén Vamos a orar al Señor Porque el Señor No deja faltar a nadie Amén Y yo creo que el Señor Va a proveer Para sus hijos Aquello que usted no tiene El Señor lo va a proveer Él es el que abre las puertas Levanta tu mano al cielo Padre amado Dios Todopoderoso Señor Acta tu pueblo Señor Que te honra Señor Con su ofrenda Con su voto Señor Con su diezmo Padre Santo Ven a bendecirlos Ven a abrir puertas Señor Padre Ven a derramar Bendiciones Hasta que sobre Y abunden Sus vidas Señor En el nombre de Jesús Señor Que no venga a faltar Señor Padre En sus hogares El alimento Señor En el nombre poderoso De Jesucristo Señor Creemos que tú eres El Dios Señor El dueño De la plata Y del oro Señor Pero nosotros Hoy te honramos Señor Padre Con nuestras primicias Señor Con nuestros votos Con nuestra ofrenda Señor En el nombre de Jesús Señor Bendice a cada uno De tus hijos Prosperanos Y multiplica Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén Vamos a ofrendar En la casa del Señor Amén Mientras vamos Cantando unos coritos Unas alabanzas A Dios Vamos con las palmas Un, dos, tres Vamos Aleluyas Aleluyas Cuando el Señor Hiciere volver La cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor Hiciere volver La cautividad Seremos como los que sueñan Y mi boca Mi boca llenara de risa Y mis labios De alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas Ha hecho el Señor Y mi boca llenara de risa Y mis labios De alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas Ha hecho el Señor Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré En Jehová Gozarte Pues te ha llevado Todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré En Jehová Gozarte Pues te ha llevado Todo mi dolor Me ha hecho libre Aleluya No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo ¿Cómo dice? ¡Aleluya! No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo Toda rodilla se doblará ante Él Es Jesucristo Dios por siempre Y toda rodilla y toda lengua Confesará ante Él Es Jesucristo Dios por siempre Y no, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo Vamos Lima Y no, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo Aleluya Los aplausos sean para el Rey